Los familiares de 43 estudiantes mexicanos de la Escuela Rural de Ayotzinapa, desaparecidos y presuntamente masacrados en 2014, saldrán a la calle este jueves para exigir la verdad en el décimo aniversario de una tragedia que conmocionó a la nación. El caso, una de las peores atrocidades contra los derechos humanos cometidas en un país aislado por la violencia. Diez años después, la atención se ha centrado en encontrar los restos de los jóvenes, así como la verdad sobre los responsables. Hasta ahora, solo se han encontrado e identificado los restos de tres de los alumnos desaparecidos. López Obrador defendió su gestión para esclarecer el caso en una carta enviada a los familiares esta semana, en la que destacó el procesamiento de 151 personas, incluidos 16 militares, y el encarcelamiento de 120 personas, así como la búsqueda en cientos de lugares.